En el super consejo de hoy hablaremos sobre los premios de comida. ¿Qué son? ¿Qué tipos hay? ¿Y cuáles son los mejores? Un premio es un estímulo reforzador que se utiliza para aumentar las conductas deseadas de nuestro perro. Es decir, nosotros le daremos comida siempre que nuestro perro se porte bien. Este tipo de premios es muy fácil de guardar y de utilizar y puedes usar cualquier alimento. Pero el ideal es que utilices el alimento que más le guste a tu perro. El tamaño de los premios debe ser el adecuado. Si son muy grandes, tu perro tardará mucho en comérselo y no será tan efectivo el aprendizaje. Y si son muy pequeños, puede ser que tu perro no tenga la suficiente motivación. En general, siempre deben cortarse pequeño para que sea muy fácil comerlos y muy rápido y así será mucho más efectivo. No uses sus croquetas, su pienso, porque esto es algo que come diariamente y debe ser algo muy motivador y muy llamativo para él. Si usas snacks para perros, procura que la composición de este alimento no esté basado únicamente en cereales, para así cuidar la alimentación de tu perro. Y que no sean muy secos. Las galletas o los palitos secos no son nada recomendables. Lo ideal es que sean semi-húmedos y puedan romperse y partirse si lo deseamos. En conclusión, el mejor premio de comida para tu perro es el que más le guste y que sea semi-húmedo y muy fácil de comer. Si te guías por esto, ¡acertarás! Nos vemos en el próximo súper consejo. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!